Hey, good morning, good evening, good afternoon, whatever place you are. Today we are going to be using the instruction concatenate, ok? String concatenate o concat. Hoy vamos a hacer un pequeño videito acerca de la instrucción concatenar. Básicamente es unir, vamos a decir, bueno, no vamos a decir, unir a strings, palabras, números, juntarlos, para poder utilizarlos como lo necesitamos en el programa. Basically this instruction concatenate o string concatenate is to join the strings, ok? The strings, numbers, whatever. You just got to set an ABC, you want to join it with a DEF from different tag, and we're going to see how to do that, ok? It's simple, it's not complicated, and if you haven't, you know there, there's a rider, right there. Subscribe to the channel, please, help me out, and I'll keep making more videos, ok? Help me out. Ahí está la invitación para que se suscriban. Denle la campanita, cada vez que hago un video les avisará. Ok, primeramente déjenme quitar esa cosa del... Let me remove the banner of subscribe, because... Oh, my face there is on the way too. Ok, concatenate is instruction, ok? La instrucción concatenar o concatenate se encuentra en el ASCII string, el grupo del ASCII string de las instrucciones, y es la que se encuentra aquí. Sale? We can find that instruction back here in the ASCII, group ASCII string, then you find it here. This is when you need to join two different strings, ok? Ok, let's say that... Oh, I'm going to join the name of my business, Raybrito PC Services. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la unión de lo que es mi... El nombre de mi canal, Raybrito PC Services, ok? Ok, let's start. Very first thing we gotta do is... Let's... Vamos a bajar. Sorry, me lo siento. Vamos a ponerle un beat aquí de entrada. Sale? Back here, let's use... Let's say, I think I have a dummy beat already made. Let's dint, ok? Which is 32. Zero to 31. Let's use... No, no, let's use... Something... Let's use 28. Ok, I've already been using the other ones, but let's use that one. Vamos a usar 28, porque es lo que tengo allí. Déjenme mover mi... Mi cara arriba, donde no estorbe, porque vamos a estar trabajando hacia abajo. Let's move my face up there. Because we're going to be working down. Ok. Very first thing we gotta do. Lo primero que tenemos que hacer es, después de haber iniciado la rutina, o la línea, perdón, la línea wrong, vamos a hacer una nueva etiqueta. New tag, right click. New tag. Y vamos a poner aquí a... Stream. Ok. Vamos a hacer 20 strings. No necesitamos tantas, pero con esto son 20, ok? Now, create. Then let's choose string 0, ok? Down here, let's use string 1. Down here, we're going to use string 2. Recuerden que ya hice 20. Sale. Y lo vamos a mandar. And let's send it down, ok? Now. Right now we don't have anything. Let's see what we got in this string. Ok? Let's monitor that string. Vamos a ir a monitorear esa etiqueta. Ahorita las etiquetas están vacías. No tienen absolutamente nada. Ok? Si venimos aquí. Once here, you see that back here? It's empty. Let's put here the name of my business, ok? Right Brito. Oops, sorry. Right Brito. 1. Apply. Ok. Now we got something here. Now let's use PC services. O PC. Ok? Let's say, ok. We're going to put here services, ok? Once again. Vamos a poner allí. Ok? Es el nombre que quiero. Ray Brito PC services. Pero lo quiero juntar en una sola etiqueta. Ok? Bueno. Let me fix this one here. Let's change this. As you can see, it's Ray Brito PC services. But it's not concatenate. Let me fix this. I make a mistake. This one is going to be number... Let's say number 5. Number 5. Oh, let's say number 10. 10. Ok. Now, look what will happen if I toggle this one. But vean What will happen when I do the tag of it or when this line is true. Ok? As you can see, it's a Ray Brito PC. But I need a space. How we can put in a space. Ok? We gotta go to string 1. Ok? And string 1. What we do is delete that. And use... Leave an open space. Ok? And 3 is going to be now PC. You gotta click on the dots. Tenemos que hacer click en los 3 puntitos para poder abrirlo. Ok? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar espacio. Y como se puede ver, se puede apreciar. Y aquí le vamos a poner services. Una vez más. Ese dedito. Once again. That little finger. Then back here, let's put on a space. And back here, let's put a number. 20, 22. Vamos a poner un número. Cualquiera. Ok? Solo es para... Para demostrar lo que estamos haciendo. Ok. Veamos ahora. As you can see, it put an space here. Ya puso un espacio. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Ok? Then let's change this one to 29. Either we choose 29 here. Or we use type it. Ok? Same thing here. Now. We are saving the string. And 10. Ok? Now we start with 10. Now we know that number 3. Oh, sorry. Number 2. Has the next string we want. Right? Which is PC. Then on 11. We are going to be saving the results. Ok? Let's send it down. Lo enviamos. Recuerden que en DS. Tenemos raybrito y el espacio. Que es lo que necesitamos aquí. Le vamos a añadir PC. Y lo vamos a guardar en el 11. Veamos ahora. Ok? Una vez más. Copiamos y pegamos. Y ahora este va a ser el 30. And this one here is going to be 11. Ok? This one here is going to be 13. And this one is going to be 12. Ok? We send it down. Now let's see what we see. Now we have raybrito space. PC space. We are ready to get services. Aquí ya estamos listos. Para poner. Ya tenemos el espacio. Sale. Una vez más. Copiamos y pegamos. Y ahora va a ser el 31. Y creo que ya se me acabaron. Vamos a utilizar otra. No importa. Aquí vamos a bajar al 12. Una vez que está el 12. Sabemos que mi siguiente etiqueta. Que contiene la información. Que necesito. Está en el 4. Y ahora lo vamos a guardar. En el 13. Ok? Lo estoy haciendo de una manera larga. Para que podamos más o menos entenderle. Sale. Upsie. Ok. Error. Supone que es el 12. Sorry. That should be number 12. Make a mistake. Hice un error. Como siempre. Vamos a hacer la verdadera. Ups. Otro error. Riberito PC Services. Ok. Ahora vamos a poner un número. Ok. Ahora. Vamos a hacer exactamente aquí. Vamos a poner un branch. Si queremos. Vamos a ver. Así que podemos ver. Ok. Vamos a poner el concatenate. Es va a ser 13. Then back here. It's going to be 5. And back here. It's going to be 14. Ok. Now let's validate it. Send it down. La vamos a hacer verdadera. Ya tenemos aquí el espacio. Ok. Sigue funcionando de la misma manera. Porque las etiquetas. No han cambiado. Ok. Y aquí le vamos a añadir el número. Que este es 14. Tome un ejemplo un poco largo. Pero solo es para referencia. Para que veamos. Como se hace. Ok. Y aquí va a ser el 15. Ups. 4, 5. Ok. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué no la tengo? Ahorita vemos. Todo se ve. La habilitamos. Y veamos qué tenemos. Ok. Number 5 is empty. Let's see why number 5 is empty. Oh. Because number 5 is space. 6. Ok. Basically I'm reusing 5 twice. Mistake. Over mistake. Error sobre el error. Ok. Aquí tiene que ser 6. Ok. Veamos aquí. Vamos a hacer la verdadera. Let's make it true. And we can monitor to see it. And let's see what 15 is going to say about it. Rybrito PC Services 2022. Let's say you want to use that string somewhere else. We can just use the string. Ok. String 15 is going to contain all the data. Let's say I want to change from 22 to whatever. Monitor. Three dots. And let's say 12. Click apply. Ok. And we got to make it true. Bingo. Ok. It changed to 10. 12. Let's say I want to say something here. Different. Let's say test. I got to make all of them true. That way they update. This update. Ok. And we put them in the same wrong. Y ponemos todo en una sola rutina. Se va a actualizar sola. Sin. O lo dejamos verdadero. Vamos a dejar que todo esto sea verdadero. Y vamos a ir a monitorear. Let's go monitor. That way we can see. Everything is true. Everything I do a change. This label down here should be changing. As I change it. Ok. Let's see that is true. Let's change it. 12 to 2012. 2022. And keep an eye on the label. It gets updated. Let's see 2022A. And that is all. That is all for today. We concatenate the string. Ok. Hope you guys like it. And for the person to ask me on the channel. There it is. Ok. Y no se les olvide. Don't forget to help me out. Don't subscribe to the channel. Please. Just subscribe. That way. Help me out. Making more videos. Ok. Help me out there. Thumbs up. Thumbs down. That's the matter. Just help me out. A la persona que me lo pidió. Ahí está el videíto. Sale. No se les olvide suscribirse. Espero que les ayude. Y como siempre. Recuerden. Botón de la derecha. Sobre el nombre. Y aquí están las instrucciones de ayuda. Ok. Si le ponemos el help. Ahí sale. O la tecla F1. Y nos va a dar la ayuda como está. Sale. Se puede. Prácticamente usa todo. Sale. Y ahí está. Nos da el texto estructurado. Sale. Nos da la instrucción general. Y cómo se puede utilizar. Y cómo está. Sale. Espero les haya servido. Les guste. Y ya saben. Si les gusta. Denle un like. O comenten. Si hay algo que les gustaría que yo ponga o haga. Aquí está. Déjenme saber. Aquí en el canal. Si les gusta. Si les gusta. Un desumbro. Un desumbro. Un desumbro. Sin desumbro. if you guys like it if you guys don't like it just let me know comment are welcome doesn't matter what you guys think well actually it matters what you guys think doesn't matter for me if it's a good or a bad if i make a mistake let me know and we will try to work the mistakes to make them better okay we're on the road and the whole idea this channel is to help each other to get a little better okay i didn't know that many years back i didn't know about that instruction and the day i need it i didn't know how to use it but now it's simple okay i hope you guys like it and enjoy si nos vemos hace muchos años yo no sabía cómo usar esta instrucción me enseñaron aprendí y por eso lo hago es para ayudarnos unos a otros denle dedito hacia arriba dedito hacia abajo si comentario una nota no importa si es buena o es mala de todos modos es bienvenida ok bueno nos estamos viendo y nos estamos oyendo en el próximo videito me los bendiga y me los guarde god bless you guys and i will see you guys in the next video you guys will see me in the next video okay god bless and see you guys later okay bye